Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto. En el programa de hoy, conoce el resurgimiento de los ángeles guardianes en respuesta al incremento en la violencia que experimenta la ciudad de Nueva York. Nos habla el codirector y miembro fundador de la organización, Arnaldo Salinas. Luego, escuchamos la reacción y perspectiva de los integrantes del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York ante la exigencia de reforma. Nos habla la sargento Ana Serrano de la Sociedad Benévola de Sargentos. Quédate con nosotros que ya comenzamos con un nuevo Diálogo Abierto. Saludos a todos. Estamos en Diálogo Abierto. Soy Javier E. Gómez. Damos la bienvenida de inmediato a Arnaldo Salinas, codirector y miembro fundador de Los Ángeles Guardianes. Bienvenido, Arnaldo. Gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Arnaldo, Los Ángeles Guardianes son una organización icónica de Nueva York, con sus camisetas blancas, sus boinas rojas. Les hemos visto por más de 40 años patrullando las calles de la ciudad. Pero mucha gente asocia a Los Ángeles Guardianes con la época más turbulenta de violencia en Nueva York, los años 70, los años 80. Pero mucha gente no está consciente de que la organización está activa hoy día, en el 2020. Ponme al día. ¿Qué está haciendo la organización en estos momentos? Bueno, como empezamos en ese bautismo de fuego, había una violencia tremenda en los 70, 80 y hasta los 90. Y entonces, después que entró Giuliani en el 1993 y hizo un pacto con nosotros para nosotros cambiar nuestras metodologías, las cosas se calmaron un poco, pero ahora, ahora estamos peor que estábamos en los 70 y los 80. Ahora sí hay la potencial para una violencia tremenda, no solamente contra su prójimo, contra su propia familia. ¿Cuántas familias ahora yo no veo? El hijo quiere Biden, el padre quiere Trump, y ahora es una cosa tremenda. Y esos sentidos salen a la calle, salen a las barras, salen a donde estemos nosotros. Y hay la potencial para una muy peligrosa época. Y Los Ángeles Guardianes nunca hemos sido vencidos, nunca hemos parado lo que estamos haciendo. O sea, es la labor de amor para nuestra comunidad. Pero cambiamos, dependiendo de la época. En Florida, vamos a decir, tenemos un grupo de envejecientes que son Ángeles Guardianes. Y obviamente ellos no salen y patrullan como nosotros, pero sí aportan a su comunidad. Y se aportan uno al otro, se apoyan, se aportan, tratan de conducir un atmosphere, perdón, de sinceridad, de vigilancia. Pero ahora, con lo que está pasando, Los Ángeles Guardianes hemos venido y tenemos ahora en Nueva York solamente sobre cuatrocientos miembros. Alrededor del mundo tenemos un poquito sobre seis mil Ángeles Guardianes, que son hombres y mujeres voluntarios. Entonces, yo he estado haciendo esto desde el día uno, febrero trece mil novecientos setenta y nueve. Es más, a la una de la tarde que empezamos. Hasta hoy, sin fines de lucro. Lo hago porque tengo el amor para mi ciudadanía y el mundo. Y esa es la razón por la cual muchas personas se incluyen a nosotros. Arnaldo, en cuanto a programas de prevención de la violencia, ¿qué es lo que tienen Los Ángeles Guardianes, que lo han hecho un programa efectivo, que ahora es en múltiples ciudades y múltiples países, versus otros programas? Bueno, nosotros le damos al joven o la joven la oportunidad de que lo reconozcan por hacer un labor de amor, por hacer un labor por su prójimo. Muchos de los integrantes a Los Ángeles Guardianes, si no fuese por Los Ángeles Guardianes, estuvieran en pandilla, en una cárcel, en un cementerio. Pero nosotros no, en verdad, miramos las faltas de ellos. Tratamos de salvar a todos. Y tratamos de incluir a todos esos que otras organizaciones quizás no lo quieran porque es muy joven, es latino, es afroamericano. A nosotros no nos importa. Después que alguien se ponga nuestro jacket, nuestra boina y salga con nosotros para proveer un bienestar a su comunidad, nosotros te aceptamos. Y eso vale mucho más que 10 dólares, 100 dólares, mil dólares a la hora. Porque yo he estado en patrulla con bastantes Ángeles Guardianes y un carro viene y para y se salen del carro y traen su cámara. ¡Ay! ¿Puedo coger un retrato con ustedes? No hay dinero que sea mejor que ese momento para un nuevo integrante. ¿Cómo está estructurada la organización, Arnaldo? ¿Cómo se deciden las rutas, los patrullajes, los horarios? Eso depende en el lugar que estemos. Obviamente las patrullas aquí no son las mismas patrullas de Lima, Perú o Tokyo, Japan o cualquier otra de las 138 ciudades que estamos alrededor del mundo. Dependiendo en lo que esté pasando, ahora mismitito, vamos a usar Nueva York, porque obviamente la potencia para violencia es grande. Tenemos a Ángeles Guardianes que patrullan casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana en shifts. O sea, si esperamos algo en el Upper West Side, bueno, para allá es que vamos. En Chinatown, en el Bronx, en Brooklyn, en Staten Island, dependiendo a como nosotros que somos de la calle. No somos policía, no tenemos ningún tipo de reconocimiento del gobierno, pero sí conocemos lo que es la calle. Y cuando sabemos o esperamos que algo pase en un lugar, ahí vamos a estar antes de tiempo para primeramente prevenir. Arnaldo, ustedes están a veces en las líneas fronterizas de situaciones un poco impredecibles o peligrosas. ¿Hay un tipo de training para ustedes hacer estas intervenciones? Bueno, no hay tal cosa como un joven o una joven que venga donde a mí y yo le pongo la boina y ya, está preparado. No, obviamente no. Hubiéseme morido todo si fuese así. Hay una entrevista, primeramente, para ver que el individuo esté sano de mente. Entonces, hay tres meses de entrenamiento en self-defense, karate, en disciplina propia. Porque si uno no tiene disciplina propia, no vale tener dos mil ángeles guardianes que sean peor que las pandillas. Entonces, después que nosotros veamos que tiene esa disciplina interna y que sabe con nosotros, tienen que darnos por lo menos de cuatro a ocho horas semanales. Este, entonces, y eso sigue. Y hay mucho espacio para uno crecer entre nuestra organización. Y la fuente de orgullo más grande para mí es decir que desde el principio, desde el día uno, nosotros somos mayormente latinos. Sea aquí, sea en Chicago, sea en Los Ángeles, sea en Florida. Esto es algo que nos atrae a nosotros. Hablando breve sobre la creación de la organización como tal, ¿cómo surge este Melting Pot? Latino, afroamericano, con angloamericano, con Curtis y todos los demás. ¿Cómo surge este Junte? Bueno, nosotros estamos aquí con un propósito. Hacer un mejor mañana. No me importa de qué color sea, de cuál es el sexo, eso no tiene nada que ver con nosotros. Después que estemos seguros que todos los que están patrullando, todos los que somos ángeles guardianes, o sea, hay muchos también ángeles guardianes que no patrullan. Como lo había dicho en Florida, tenemos Cyber Guardian Angels, Junior Guardian Angels para los niños que le ayudamos, le adiestramos con las cosas de la escuela. Pero todos, todos nosotros, 100%, estamos aquí para hacer un mejor mañana para nuestro prójimo, nuestra comunidad. Y cuando uno ya está en ese modo de pensar, en verdad, no piensa más nada, no piensa en color, no piensa, you know. Mucha gente me ha dicho, que yo soy un seguidor del blanco, de Curtis. En verdad, Curtis es, yo creo, más boricua que yo. Y, you know, él es un mentor. Y yo no hago esto por él. Yo hago esto por ustedes. Me consta que Curtis tiene una colaboración y una conexión bien directa con la comunidad latina desde que yo estoy cubriendo noticias. Arnaldo, en cuanto al programa como tal, ¿existe una limitación de edad para los participantes? No, no, no. Bueno, de 16 años para patrullar. Entonces, nuestro más envejeciente miembro, o miembro envejeciente, es Peter Salerno, que tiene 98 años, afuera de Pennsylvania. So, después que uno tenga ese sentido en su corazón de tratar de aportar, vengan, vengan todos. Comentábamos fuera de cámara que de pequeño yo veía a Los Ángeles Guardianes patrullando eventos, el área de Times Square en los años 80. Y siempre sentí deseo de participar, pero me sentía inadecuado. Sentía que yo no tenía lo que se necesitaba. ¿Podrías explicarme a tu entender qué es lo que se necesita para ser un Guardian Angel? Primeramente, corazón. Segundamente, todo el resto se lo enseñamos. Todo el resto es la unidad, patrullando en unidades. No hay tal cosa como un Ángel Guardián solo o sola. Somos una organización, somos un grupo. Somos del pensar que juntos venceremos. No importa de dónde venga, después que tenga la bondad, eso es lo que necesitan. Arnaldo, ¿crees que las nuevas tecnologías y el paso de los años ha causado una falta de interés en el reclutamiento, en que los jóvenes estén interesados en hacer este tipo de voluntarismo? Bueno, siempre hay épocas donde estamos encima, entonces baja y, como le estaba diciendo a usted, afuera cámara, cuando entró Giuliani y Giuliani empezó a cambiar el sistema de Nueva York. Y entonces nosotros, las patrullas de nosotros no eran tan efectivas porque él le quitó las esposas a la policía y dejó que la policía haga lo que necesitaba hacer. Y la ciudad estaba muy calma comparado a los 70, 80 y hoy. Obviamente hoy no se puede hacer lo que él hizo en ese entonces. Y perdimos algunos, bastante miembros, pero nunca morimos. Y los Ángeles y Guardianes, sí, empezamos Nueva York, pero no somos de Nueva York. Somos ciudadanía mundial. Arnaldo, ¿cómo se está preparando la organización para ya una transición generacional a medida de que ustedes ya se aproximan a su edad de más mayores y retiro? Bueno, en esta organización, esa palabra no se usa. Nosotros, dos días después que yo me muera, quizás me retire. Quizás. Pero tenemos bastantes jóvenes. La mayoría de nuestros integrantes tienen menos de 25 años de edad. De esos, cultivamos los líderes que se necesitan para que esto siga hasta que no haya gente en el mundo. Arnaldo, ¿qué deben hacer las personas que estén interesadas en conocer más acerca de los Ángeles Guardianes y decidir si esto es un programa bueno para ellos mismos o para su familia? Bueno, pueden ir a nuestro website que es www.guardianangels enviarme a mí un correo electrónico security.guardianangels.org o llamarme 646-232-4643 que es mi celular. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Arnaldo Salinas, codirector y miembro fundador de Los Ángeles Guardianes. Continuamos con diálogo abierto. Ahora damos la bienvenida a la Sargento Ana Serrano del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y también directora regional de patrullaje en el norte de Brooklyn para la Sociedad Benévola de Sargentos. Bienvenida, Ana. Muchas gracias y estoy muy contenta de estar aquí. Sargento, se ha reportado un aumento en la cantidad de retiros y renuncias en el Departamento de Policía. ¿Es esto cierto y cómo se puede interpretar esta situación? Bueno, lo que está pasando ahora es que muchos policías se están retirando porque como lo que está pasando ahora en la ciudad, nosotros no tenemos el apoyo de la comunidad, ¿verdad? Nos ven a nosotros como si nosotros fuéramos el enemigo y nosotros no somos el enemigo. Nosotros lo que queremos hacer es ayudar a las comunidades, pero cuando tú tienes diferentes políticas y no están diciendo que nosotros somos el enemigo base, ¿verdad? Pero lo que pasa es que nosotros no somos el enemigo. Queremos estar aquí, queremos estar trabajando, queremos estar ayudando a la gente, ¿verdad? Pero no nos están dejando hacer lo que tenemos que hacer. Sargento, al plantearme de que la situación actual no les permite a los policías honrados y honestos hacer su trabajo, entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan para poder hacer un trabajo y al mismo tiempo tener buena relación con la comunidad? Nosotros necesitamos el apoyo de la comunidad. Y más importante, el apoyo de los políticos. Nosotros estamos aquí trabajando, estamos tratando de ayudar a la comunidad como nosotros podemos. Es muy difícil cuando nos tienes las manos amarradas atrás de la espalda para hacer lo que nosotros podemos o tenemos que hacer. Sargento, las normas en este momento, ¿cómo le impiden a la policía hacer su trabajo según ustedes? Bueno, son las leyes que nos han apuesto, como se dice. Son las leyes que han pasado. El diaphragm law, ¿verdad? El choco law, esas cosas dejan que las policías puedan hacer el trabajo porque si en cualquier momento ellos están haciendo un arresto y en este arresto la persona que están arrestando se está poniendo, no se deja arrestar. y si accidentally va y le empuja el diaphragm o cualquier cosa, el policía tiene miedo de perder su trabajo. Lo que usted me plantea entonces es que las nuevas legislaciones están causando temor en los policías a hacer su trabajo porque temen perder su empleo, incluso temen enfrentar incluso cargos criminales. Mucha gente en la comunidad piensa que eso está bien, pero al mismo tiempo ustedes piensan que la comunidad necesita una fuerza policial que esté lista para poder responder. Nosotros podemos hacer el trabajo si nos dejan hacer el trabajo. Sargento, cuando usted dice que les permitan hacer su trabajo, ¿qué quiere decir? So let us do our job is to have the community and have the people support us. These rules and this legislation that passed in regards to diaphragm law and chokehold law and things like that, and God forbid one of the police officers or any of our sergeants gets into an arrest and they have to actually put their hands on somebody and that person resists. What happens is that accidentally, you may accidentally push on the diaphragm. You may accidentally, as you're wrestling down to the floor, put your hand around someone's neck. It may perceive that you, oh my God, he's choking this person out, but it's not actually that. And what happens is that these officers are afraid. They're afraid of losing their job. They're afraid of getting some type of repercussion just because of this action that happened. And mind you, we have to understand that. Yes, we are police officers and yes, we get paid for what we do, but those same maneuvers, those same things are actually done in jujitsu and karate and everything. There is no ban for that, right? There's no ban in regards to doing those types of maneuvers which are actually taught in different types of schools. But if we were to do it, let's just say accidentally, even though they're banned, we could do it accidentally, we are going to be the ones that are brought up in charges. ¿Existe forma, Sargento, en que ustedes puedan hacer su trabajo con políticas que les respalden y normas que les respalden y al mismo tiempo poder reducir esta cantidad de incidentes mortales y abusos que se han reportado en el pasado? La comunidad quería reforma, ¿verdad? La comunidad quería reforma y con esas reformas, vieron reformas en el New York City Police Department. Nosotros tenemos, you know, reports, reportes que nosotros hacemos y en esos reportes nosotros tenemos y tenemos el body camera también, ¿verdad? En ese report y el body camera, nosotros podemos ver qué ha sucedido en cada arresto o cada interacción que nosotros ya tenemos con la comunidad. y con eso nosotros podemos verlos a mirar el body camera footage y nosotros podemos ver qué fue, qué sucedió, ¿verdad? Si fue mal, si fue bueno. Y con esas formas de revisión que nosotros tenemos, podemos saber cómo lo podemos arreglar o cómo podemos investigar. En este momento, Ana, ¿qué usted siente, o la Sociedad Benévola de Sargentos, siente que se necesita para poder tener una buena reforma justa en el Departamento de Policía de Nueva York? Bueno, como yo ya lo he explicado ya, nosotros han implementado estas reformas. Yo tengo 25 años trabajando con la policía y en estas reformas que yo he visto, yo he visto reformas en Stop, Question, and Frisk. Yo creo que el body-worn camera es el tool más importante que este departamento ha usado para nosotros y para la comunidad. Ana, yo sé que en los últimos 20, 25 años, desde que yo he estado cubriendo el Departamento de Policía, se han tenido iniciativas grandes para aumentar la representación hispana en el departamento. ¿Esta ola de retiros y renuncias podría impactar eso? Por ejemplo, recientemente, el jefe de patrullaje, Pichardo, renunció. ¿Podría impactar lo que está pasando, la representación hispana dentro del departamento? ¿Y qué se puede hacer para reclutación de nuevas personas? Bueno, no va a impactar nuestro departamento mucho. Nosotros tenemos un departamento que está representado de cada categoría. Yo creo que sí, él se retiró, pero él no fue el primero que ha tenido esa altura en el Police Department. Nosotros teníamos Piñero, que era el first deputy commissioner. Nosotros teníamos Estabillo. Estabillo, ¿verdad? En 2002, que fue el primer chief of patrol, que era hispano. ¿Tú sabes? Y nosotros teníamos Carlos Gómez, también, que fue el chief of department. Vamos a seguir continuando y apoyando que la gente de minoría en este departamento que suban a la altura. Usted nació y se crió en Brooklyn. Y es sargento en la misma comunidad donde usted nació y se crió. Usted me planteó fuera de cámara que la mayoría de los policías se unen a la fuerza porque verdaderamente quieren hacer una aportación a su comunidad. Le pregunto, sargento, ¿cuál usted cree es el mito o cuáles son los mitos más comunes en cuanto a lo que es y quién es un agente de policía? No hay suficientes policías que viven en la ciudad que trabajan por este departamento. Pero eso no es verdad. Hay muchos, como yo, que todavía viven en la ciudad que trabajan para este departamento. y ahora, yo siempre le estoy diciendo y siempre le digo a todo el mundo que vive en la comunidad, si usted quiere hacer una diferencia, then, coge el examen y entra en nuestro departamento. Ana, con todo lo que está ocurriendo, las manifestaciones de Black Lives Matter allá afuera, las llamadas a reforma, los llamados de reforma según el sindicato de sargentos y de policías, o sea, ustedes, ¿cree usted que todavía es una buena idea procurar una carrera en el departamento de policía o en law enforcement para la gente que está pensando en una carrera en esto? Bueno, la historia mía es desde chiquita, ¿verdad? Y yo trabajé, y yo me crié en los 80s, early 90s, ¿verdad? Y en esta ciudad, y lo que nada más yo quería hacer era policía. Yo quería ser policía porque yo quería ayudar a mi comunidad. Yo creo que en este tiempo necesitamos que no a a discourage la gente a venir en este trabajo. En este trabajo, como todos los trabajos que nosotros tenemos, hay unos y dos manzanas malas, ¿verdad? Hay unos y dos. Pero yo quiero que ustedes sepan que hay miles de gentes que trabajan en este trabajo, que vienen en este trabajo para ayudar a la comunidad. Ana, en los últimos segundos que nos quedan, ¿usted cree que esta situación es arreglable? Esta situación es arreglable si nosotros tenemos una conversación. Comunicación es más importante para arreglar cualquier problema. problema. Nosotros no podemos nada más oír problema, 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 sin tener una discusión con la resolución para arreglar estos problemas. Tenemos que trabajar juntos para arreglar lo que está pasando hoy. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Ana Serrano, sargento del Departamento de Policía de Nueva York y además directora regional de patrullaje en el norte de Brooklyn para la Sociedad Benévola de Sargentos. Muchas gracias. Que tengan buen día. Amigos, eso ha sido todo por esta edición de Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.